O sea, yo cocino y nadie quiere lavar Tú vas a lavar ¿Más corto? Pero la parte de Majar Blanco Pero Carla dijo que iba a lavar, ¿no? Eso es que es el centro y yo no sé ¿Cardita, vas a lavar? Un poquito, hasta donde pueda Es hora de despedirnos de Carla Carla Tú sabes que Todo se creó Yo, para que llores de verdad ¡Por fin te largas! Es cierto es la despedida de Carla Así que, palabras finales para Carla Carla, espero que seas muy feliz ¡Qué hipócrita! Le envías el novio, dilo Dilo Y cuando tú se le tengas muchos amigos ¡Viste! Y cuando yo quiera viajar ¡Esperate pues! Cuando yo quiera viajar Y te venga a mi misa Challenger ¿Shan qué no es? Challenger Vas a ir a robar a su novio Challenger Ojalá, ¿esa? Vas a ir a robar a su novio ¡No, yo tío! ¡Cállate! ¡Qué mala fama! La mala fama de Rocío Entonces, te puede ir a visitar Y no me botes ¡Camarona! No revestes en maletas Ninguna no En plumas Karin ¡Chao, Carlita! ¡Chao! ¡Chao! ¿Por qué te la vas a llevar? ¿Qué habla el culpable? Yo solo digo que me la llevo No sé para qué No sé para qué Bueno, chao No, a mí solamente me queda decirte Desearte toda la buena suerte del mundo Decirte que eres Eres una de mis mejores amigas Y la verdad Siempre Siempre me voy a acordar de tu nariz Siempre Hay que darle un perfil para recordar tu nariz Siempre recordaré tu nariz Y ahora, ¿qué mala más? ¿Así? ¿Ahora tú? Tú puedes No llora, amigo Yo creo que tú me llores No, yo te grabo Por favor, veamos La super actuación de mi amigo No, amigo ¿Qué pasa? No puedo hablar ¿Cómo que no puedes hablar? Dilo Es muy duro Es demasiado Es muy duro Amigo Amigo, por favor No llores Yo también estoy mal Entiendo oye No, oye Víctor, palabras de despedida, por favor. Bueno, eh... Sé, 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 sé fuerte. Tenemos que dejarle un gran recuerdo a nuestra amiga. Se está tragando. Para que cuando esté desesperada y se sienta sola, pueda recordarnos y mantenernos cerca. Karla, cuando mires este video, quiero que nos recuerdes con mucha nostalgia, ¿me entiendes? Karla, por favor no se rían, no estoy bromeando. Es el momento dramático, pues. Por favor. En el que no debemos reírnos. Karla, dramático momento. Este, Víctor y yo, estamos... Ya, déjate hipocresía, ya, basta. Bueno, entonces ya, bueno, ya, perdidmente te fuiste. Ya, la verdad, ya estaba esperando este momento para decirte que te vaya muy bien. Ojalá no regreses ahora. Ojalá no te devuelvan. Bueno, hermano, es mi PlayStation 3. Mi PlayStation. Y a mí mis muñecas. Ya voy, ya voy, ya voy a verte, ya voy a verte. Pero alójame, pebé. Claro, voy a tener que esperar porque cuando va a vender es Chocotecas. En España, sí. Va a intoxicar a todos los españoles. Cuenta Chicha Murada. Va a vender Chicha Murada. ¿Y a cuánto? ¿Qué? Goodbye, Karla. Ya, voy a grabar, ya. Ya, ya, cuesta. ¿Vas a grabar? Voy a grabar. ¡Chau!